Hoy la oficina de la presidencia difundió una carta, la carta de hace unas semanas donde el expresidente Calderón solicitó al presidente López Obrador que autorice medidas de protección para su familia. La carta fue enviada, bueno, no hace unas semanas, fue enviada desde el 11 de enero. El presidente López Obrador reveló su existencia el 8 de abril y hoy la dieron a conocer. En esta carta el expresidente Calderón asegura que con la decisión de retirarle toda protección, su familia quedó desprotegida y vulnerable a los ataques de quienes fueron combatidos por su administración.